Este martes en Guatemala, en operativos conjuntos realizados por el Ministerio Público con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIC, se realizaron allanamientos a las residencias de un magistrado y un abogado y se solicitaron antejuicio de mérito contra otros dos magistrados en un caso que investiga la Fiscalía guatemalteca sobre corrupción judicial, específicamente en el nombramiento de magistrados. Vemos como estrategia la injerencia de las comisiones de postulación en el esquema coordinado por el señor Roberto López Villatoro. Nuestra investigación pudo establecer que el señor López Villatoro llevó a cabo una estrategia para acercar intereses públicos y privados e influir sobre algunos comisionados. Lo hizo convocando, organizando y financiando reuniones en fechas claves y determinantes fuera del espacio de transparencia que establece la Ley de Comisiones de Postulación. Coordinó reuniones con diputados para influir en el voto y favorecer a candidatos que previamente lo habían acordado con él. invirtió casi un millón de quetzales en actos de campaña con el fin de promover la elección de representantes de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala a integrar las comisiones de postulación y mantuvo reuniones reiteradas y constantes con personas que postularon su candidatura a magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, algunos integrantes de las comisiones de postulación y algunos diputados al Congreso de la República.